A una caída sin irse en tiempo en esta esquina de la isla Tona, ¡Chicacus! En la esquina opuesta de la República Mexicana, ¡Ruño de Jalisco Chucho! ¡Ruño de Jalisco Chucho! Esta noche es la Catedral de la Lucha Libre Mexicana y esta noche la Catedral Mundial de la Lucha Libre. Dos luchadores muy queridos por la afición mexicana. Naturalmente el Rayo de Jalisco es el gran favorito para triunfar, el hombre que goza de las grandes simpatías, pero Jaco es peligrosísimo y también muy querido por la afición mexicana, señor Maroña. Así es Marqués, bueno pues este torneo lo dominaron los pesos completos. Ahí, Kinjaku tratando de darle la mano al Rayo de Jalisco, que Rayo de Jalisco finalmente no acepta. Aquí la gran velocidad por parte del Samoano. Se está dejando sentir, la gente a la expectativa. Pero ahí el Rayo pide que la gente se meta en la lucha y que apoyen al mexicano. Y ya se escucha el grito de Rayo, Rayo. Y finalmente también aplaude Kinjaku, Miguel. Así es efectivamente la gran final de este primer torneo internacional de la Ciudad de México. El hombre de la isla Tonga, Kinjaku, frente al Rayo de Jalisco, Júrior. Bueno pues aquí está el encapuchado. Al inicio de la batalla el Rayo le extendió la mano a Kinjaku. Y el Samoano no lo aceptó. Y eso, bueno pues... Ojalá que la lucha no degenere, que no entre en rudezas. Un medio cangrejo aplicado por el Rayo de Jalisco, Júrior. Cuerdas de por medio. Y el Rayo rompe el castigo como caballero. El público ahí expectante de verdad. Metido en este mundo fantástico de la lucha libre. Vamos a ver. No, están desconfiados. Compromiso muy difícil para... Para los dos. Lo cierto es que... El Rayo, bueno pues ya conocemos su clase. Una de las grandes figuras. En esta empresa mexicana de lucha libre. El continuador de la leyenda y cuerdas de por medio. Rompe el castigo Kinjaku. Y bueno pues el Samoano, ya hemos comentado. Es un luchador que ha paseado su clase por los principales cuadriláteros del mundo. El público por el Rayo de Jalisco, Júrior, Chucho Zúñiga. Bueno pues esta es la final. El encuentro final de... Una eliminación de 16 luchadores. Posteriormente 8. Después 4. Y ahora solamente quedan 2. ¿Dónde quedaron los rubros, Chucho Zúñiga? Pues los desaparecieron prácticamente. Desde un principio se vio que la calidad es más que la cantidad. Aquí está demostrado porque están 2 luchadores técnicos sobre sentarimados. 2 luchadores de super peso completo. Además los 2 de una gran categoría. Un torneo, el primer torneo Grand Prix Internacional aquí en la Ciudad de México. Donde participaron Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Japón, México, la Isla Tonga. Representada en este caso por Kinjaku. Y bueno pues ese es el final. O la lucha final. Y alguno de estos 2 gladiadores se llevarán a casa. A sus vitrinas un trofeo hermosísimo. Que obviamente será el recuerdo de una batalla verdaderamente recia. Ha sido difícil para el Rayo de Jalisco llegar hasta este punto. Y desde luego lo ha sido también para Kinjaku. Sobre todo en la lucha anterior que tuvo que gladiar con Miguel Pérez. Que es un peso completísimo. Un hombre de mucha experiencia. Un hombre de mucho carisma. Y además un rival muy difícil. Finalmente ahí cuando hay cuerdas de por medio rompen el castigo. Pero el que sigue incisivo en su ataque es precisamente Kinjaku. Que no le está teniendo el menor respeto al Rayo de Jalisco. Y tú lo ves muy de cerca Andrés Marín. Así es mi querido Jesús. Si la tuvo difícil, bastante difícil el Rayo. Primero pasó por Copitecus. Después por Pierrot. Y finalmente por el brazo. Así que está ya cansado el Rayo de Jalisco. Jalisco tendrá que ser muy inteligente. Realizar una lucha diferente a la técnica. A él le gustan los vuelos. Lo espectacular. Además lo sabe hacer perfectamente. Porque de fortaleza a fortaleza. Bueno pues creo que Kinjaku es superior. Pero la chispa. Las ganas que tiene de llevarse este torneo. Son inmensas por parte del Rayo de Jalisco. Pero lo tendrá que demostrar. Yo siento que en ese momento está equivocando la lucha, amigo. Bueno pues hay castigo ahí al hombro. Un candado al brazo además. Vamos a ver cómo rompe aquí el Rayo de Jalisco. Júrior. Está metiendo ya la pierna al Rayo. Tratando de ejecutar ahí una zancadilla. Y quitarse de encima aquí. Jaku vamos a ver. Observen ustedes. Aquí está esta toma. Perfecta. La unidad número 4 de Televisa en este escenario. La Borbentala en el México. Don Rodrigo Silva, nuestro productor, nos envía esta toma. Observen ustedes. Una bella estampa luchística. Aquí está el Samuano. En esta palanca al brazo un medio tirabuzón. Ahora metió ya la pierna a Kinjaku. Este es el mundo de las llaves y las contrallaves. Es el veneno. Y es también el antídoto. Vean ustedes la doble palanca aquí a los brazos ejecutada por Kinjaku. Presa de muñeca además ahí. Observen ustedes al Rayo. La fortaleza ahí tratando de romper. Y ahí está. Quitándose bien a Kinjaku. Queriendo ejecutar ahí una especie de cangrejo. Pero no puede girar ahí a Kinjaku. Hombre muy fuerte el Samuano. Observen ustedes el gesto ahí de dolor. El Rictus. Evidente de este hombre. El Rayo aplicando perfectamente al cangrejo. Ahí está. En el centro del cuadrilátero. Lucha final de este torreo Grand Prix de la Ciudad de México. El medio cangrejo ahora. ¿Qué te parece esto Chuchuchu? Bueno pues un duelo difícil. Ya lo apuntábamos para ambos gladiadores. Porque cada uno tiene sus cualidades. Cada uno tiene sus virtudes. Y aquí están sacando las mejores de cada uno. El que está llevando ahora la parte cantante. Es precisamente el Rayo de Caísto. Que castiga la extremidad izquierda. Del originario de la isla Tonga. Del Samuano. Que de alguna forma está siendo sometido en estos instantes. Ahí haciendo torsión a la extremidad izquierda. Vea usted esta toma perfecta. No solamente castigando la pierna. Sino también parte de la rodilla. Y aquí logra zafarse ahí rápidamente. Kinkaku haciendo gala de sus recursos. Ya lo decíamos son luchadores de muchas cualidades. Y ambos están enfrascados en una lucha verdaderamente de conocimiento. De orgullo y de fuerza. Bueno pues aquí está Kinkaku. Golpe de antebrazo ahí para derribar. Al Rayo de Jalisco. Yurior ahí espaldas claras. Dos segundos antes de la tercera palvada. Hizo perfectamente el giro. El Rayo. Vamos a ver aquí el Croc. Bueno pues una especie ahí de medio martinete. Castigo terrible ahí a la... A las cervicales. Al hombro también. Se alcanzó a girar el Rayo de Jalisco. Yurior va buscando las cuerdas. Hace castigo. La aplicó aquí Haku al Rayo, Mago. Así es Miguelito Linares. Y ese medio martinete. Por un instante pensé que descalificaban a Haku. Pero el árbitro... Y siguen las crueldades. Empieza a degenerar la lucha señor Maroña. Y aquí a Haku no le quedó otra más que ser rudo. Atacar al Rayo de Jalisco. Pero como auténtico rudo. No podía seguir así la lucha. Porque los dos hombres buscan ya este trofeo. Y lo más importante de todo es ahí la agilidad del Rayo de Jalisco. Porque ahí justo como ustedes lo comentan. Pues parecía martinete. Pero se alcanzó a girar. Ahí gracias a su habilidad del Rayo de Jalisco. Que si no. Quién sabe cómo le hubiera ido ahí en las cervicales. Al Príncipe Charro. Hay conteo. Para el hombre de Guadalajara. Muy atento. Siguiendo las acciones. El güero Rangel Miguel. Bueno pues aquí está intercambiando golpes el Rayo con Kinkaku. Golpe de antebrazo por parte del Rayo del Mexicano. Y el público se entusiasma. Ahora. Ha llegado el momento de la gran verdad. Vamos a ver esto. Bueno pues una deseducadora. Ahí lo tiene ya con las espaldas claras. Alcanza a girar Kinkaku aquí. Y bueno pues es a una caída únicamente. Así que. Pues tienen que echar toda la carga al asador. Golpe de antebrazo del Rayo de Jalisco Junior. Como que está dejando vivir ahí a Kinkaku. Una toma a la cintura. Otra deseducadora terrible contra el Sabuaro. Hay espaldas claras ahí. Dos segundos. Tres. Fuera. El gran triunfador. El Rayo de Jalisco Junior. Me dio la impresión de que cayó mal. Era esa deseducadora. El Sabuaro Kinkaku. Hay que estar ahí muy pendientes Andrés Baroña. Sí cayó muy mal efectivamente Miguel. Sobre el cuello. Se lo torció completamente. Pero queda inmóvil. Ahí Kinkaku. Rápidamente se da cuenta. El Güero Rangel. También el Rayo de Jalisco. Cayó muy mal Kinkaku. Pero por lo pronto se está moviendo. Y esas pueden ser buenas noticias. Jesús Zúñiga. Bueno pues una lucha difícil. De principio a fin. Ha sido para el Rayo de Jalisco. Y qué decir para Kinkaku. Que en esta última acción. Pues salió bastante lastimado. Obviamente podría ser producto de una lección. Y bueno pues aquí. Y el anuncio oficial. De que el Rayo de Jalisco ha sido ganador. Descargado de entregar este reconocimiento y premio. Al ganador de este torneo son. Por la Comisión de Lucha del Departamento del Instituto Federal. El comisionado de turno. Ray Mendoza. También tenemos. La presidencia de la encargada de la Relación República. De la empresa mexicana de lucha libre. Señor Mario Prado. La presidencia de la República. En sus tiendas Crystal Promotion. Bueno pues ahí está precisamente el trofeo para el gran ganador. De este torneo internacional. Y el cargado de la Relación República. Licenciado Marco Antonio Moreno Madrid. Un hermosísimo trofeo. Dignamente ganado por el Rayo de Jalisco. Vamos a brindarle todos. Están haciendo presentaciones. Un gran ganador. Tuvo que batallar el mexicano, el Rayo de Jalisco. Miguel Hinares. Bueno, pues gran final a este torneo internacional de la Ciudad de México. El triunfador, el Rayo de Jalisco, Junior, pasando en la gran final sobre King Haku. El Zabuaro reconoce el triunfo del Rayo. Dos grandes deportistas, dos caballeros, dos luchadores técnicos, en un abrazo, reconociendo la calidad ahí. Bueno, pues un triunfo importantísimo, ni duda cabe para el mexicano. Despiden también al Zabuaro King Haku con un gran aplauso. Ha sido una gran victoria. Una victoria que era precisamente ahí al récord del Rayo de Jalisco, Junior, el hijo de Bach Lirares. Pasando por un gran momento, demostrando que fue un simple tropiezo el haber perdido el campeonato nacional completo ante Pierrot. ¡Ahí está el gran triunfador! Y ese trofeo, Ray Mendoza comisionada en turno, felicitando también a este mexicanísimo Rayo de Jalisco, Junior, Marqués. Sí, las notas de Guadalajara se escuchan en esta grandiosa arena. Miles y miles de espectadores presenciando esta gran competencia. Y la victoria sensacional del Rayo de Jalisco. No hay nada más hermoso, señor Maroñas, que la victoria. Totalmente de acuerdo con usted, Marqués. Y esta victoria seguramente la va a saborear por muchos años. Una carrera que se ha labrado a base de trabajo, de esfuerzo. Su papá le heredó el nombre, pero él lo ha mantenido a base de trabajo y de esfuerzo, Miguel. Así es, efectivamente. El hombre que está forjando su propia historia. Sí, le heredaron el nombre, la capucha, pero él se ha encargado de llevarla a otra dimensión. Esa máscara con historia, con tradición, con prestigio. Gran triunfo del Rayo de Jalisco, Junior, aquí en la Monumental Arena México.